¡Muy bien, muy buenas a todos! ¡Ahora sí, llega el momento! ¡Llega la parte del show! ¡Esto es para todos ustedes! ¡Milco Manche! ¡Y queremos ver las manos bien arriba de todo el mundo! ¡Haciendo palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Canta para lo que dices! Como te lo digo, que te necesito ni un cuento palabras Para convencerte que llevo en mi pecho un corazón que te ama Si no es justo mío, yo te extraño tanto cada minutito Pero me consola saber que eres toda para mí solito Estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si solo es para ti, si solo es para ti el alma mía Acércate un poquito, para dar un besito Sigue lo estás deseando Déjame ser de mía, despacio, despacito Nos vamos a amar, no sé Este amor no tiene límites Este es lleno de pasión ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón ¡Arriba! Por favor, me lleno de pasión ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Venga, te arrlaughing ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duro, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esa vez sigo a la noche ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases y ahora me dices todo bien Tú te lo buscaste, tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duro, no trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, tonta, esta situación ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases y ahora me dices tú Tú te lo buscaste, tonta, 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 tonta Tonta, 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 tonta